Cuénteme, ¿sigue llegando pescado? Claro, está llegando. Está llegando. Al pueblo barranqueño que baje, que está llegando el bocachico barato. Bueno, recuérdeme el nombre para que la gente venga y lo busque a usted. A dos mil la libra. No, tranquilo, no se preocupe por los precios, que por la comida no hay que reparar. Recuérdeme el nombre o el apodo, ¿cómo lo llaman acá a usted? El viejo Manuel. El viejo Manuel. Bueno, para que vengan acá y busquen a Manuel. El viejo Manuel aquí, vea, en el muelle, todavía está llegando pescado, todavía. Hola cordial saludo, cordial saludo. Esta es la página de Mucho, de Mucho Surrón. La página de Mucho Surrón en YouTube. Búsquenos también en el Facebook como Mucho Surrón. Nuestra labor es sin ánimo de lucro. No somos periodistas. Solo intentamos construir amor y sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Buscamos a los hijos, amigos, vecinos y familiares de esta tierra, de nuestra Barranca Bermeja, dispersos por Colombia, dispersos por el mundo, dispersos por los caminos de Dios. Esperamos que ellos se conecten con nosotros, que puedan estar aquí en Barranca Bermeja, mirando por nuestra ventana, por la ventana de Mucho Surrón. Hoy les traigo este triste panorama, el panorama de nuestro río Magdalena, aquí en el muelle de Barranca Bermeja. Los invito a que comulguen con la verdad. No se vistan de seda ni de gala. Si andan desnudos, mejor, porque la verdad anda desnuda. Espero que estas imágenes y mis palabras caigan en buenos oídos, que lleguen al corazón de las personas que les duele la tierra que pisan, que sienten con amor, con cariño, con respeto la tierra que pisan. En especial a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos que nos siguen desde la distancia. Este trabajo es para ustedes. No me pregunten por el famoso malecón. No me pregunten por el famoso malecón distrital del muelle de Barranca Bermeja, porque acuérdense, por favor, que nosotros no somos periodistas. No hacemos periodismo. Es una labor como cualquier ciudadano, como cualquiera de ustedes, que se ha tomado por voluntad propia, como oración, como una manera de agradecimiento a la ciudad de Barranca Bermeja en hacer esta labor. La hacemos con el corazón. La hacemos con sentido de pertenencia. Lo hacemos por amor a Barranca Bermeja. Espero me acompañen hasta el final del video. Espero tenga un espacio para Barranca Bermeja. Le den una oportunidad a esta tierra de llegar a su propia conciencia. ¿Para cuándo el famoso malecón? No lo sé. Pero ustedes pueden observar en las publicaciones que hemos hecho nosotros, que ya llevamos varios años de este famoso campaneo, que suenan y suenan las campanas, anunciando que muy pronto tendremos el famoso malecón de Barranca Bermeja. Esperamos, esperamos que sea así. Porque nosotros no pretendemos, no estamos buscando poner aquí en la plaza pública, o más bien aquí en nuestro muelle, a ningún político en tela de juicios. Esperamos que nuestras palabras lleguen a los concejales, al señor alcalde, a los señores de la asamblea departamental, a nuestros congresistas, que nuestro río se está muriendo. Que las expectativas creadas por Magdalena han sido una completa decepción. Por lo que vemos, por lo que nosotros, nuestros ojos ven, por lo que diariamente vemos aquí en el muelle de Barranca Bermeja. Nosotros no venimos al muelle de Barranca Bermeja. Nosotros venimos al muelle todos los días. Todos los días es nuestro caminar y es nuestra meta, venir aquí al muelle de Barranca Bermeja. Hoy hemos bautizado a este video con el nombre de... El río Magdalena no está muriendo, está siendo asesinado. Por favor, repitan conmigo como si estuviéramos en la escuela. El río Magdalena no está muriendo, está siendo asesinado. Miren esta playa que se forma aquí en lo que es el paseo del río del muelle de Barranca Bermeja. Esta es la parte para que ustedes se ubiquen. Esta playa que se forma acá es la que está más cerca a lo que es el Hotel Pipatón de Barranca Bermeja. ¿Cómo poder hacerles entender que esto lo hacemos por amor? Que lo hacemos con un celular porque no tenemos para comprarnos una cámara de mejor calidad. Lo hacemos con un celular. Que venimos aquí al muelle de Barranca Bermeja muy temprano. Estas imágenes son grabadas a las 6 de la mañana, entre las 6 de la mañana y 6 y 30 de la mañana. Venimos aquí a esperar también como esperan muchos las llegadas de las canoas porque esta tarea es diaria. Aquí viene mucha gente desde las 5 de la mañana a estar aquí pendiente, aquí en este muelle, a ver cuándo llegan las canoas de los pescadores. Y yo no tengo absolutamente nada en contra de los vendedores de pescado o los señores pescadores, los señores de las canoas o las personas que tienen aquí restaurante en el paseo del río. Para ellos, al contrario, mi respeto y mi admiración. Porque es que aquí en Colombia ganarnos el pan de cada día es una tarea muy difícil. Aquí el Estado parece que no ve ni camina las calles de Barranca Bermeja, de Colombia y del mundo. La clase política de nosotros vive en otra tarea muy diferente a la tarea de ser solidario, bondadoso y estar pendiente con el necesitado. Estos pescadores tienen que rehuscarse de alguna manera su sustento diario y el sustento para sus familias. Ellos viven y dependen del río Magdalena, pero ellos a la vez no reciben del Estado ninguna presencia, ninguna asesoría. Los pescadores no tienen dónde vender su mercancía o no tienen una entidad que les preste para recuperar un motor o arreglar una canoa a comprar sus implementos de pesca. O no tienen la presencia de un mandatario o alguna persona que los acompañe durante las horas de pesca para que no saquen el pescado pequeño o la mejor manera de sacar ese pescado. Este es nuestro muelle. Este es el famoso muelle de Barranca Bermeja que en este año 2022 cumple el centenario que cumple 100 años nuestra Barranca Bermeja, llena de necesidades y llena de abandono con una tasa de desempleo enorme que es increíble. Donde está la primera empresa de petróleo del país es donde más desempleo hay y donde menos oportunidades tienen precisamente los hijos de Barranca Bermeja de conseguir un trabajo digno. Aquí los mejores puestos tanto dentro de la empresa colombiana de petróleo como dentro del municipio como dentro de cualquier empresa que labore en Barranca Bermeja es para los que están por fuera de casa, para el extraño, para el visitante, para el turista, pero para el hijo neto de Barranca Bermeja, para el que vive acá, esas posibilidades y esas oportunidades son escasas. Aquí estamos en el muelle de Barranca Bermeja saludando a los pescadores ofreciéndoles nuestra oportunidad de divulgar lo que ellos pescan, lo que ellos sacan del río, lo que ellos quieren vender. Aquí los estamos invitando para que vayan y compren, compren de acuerdo a sus necesidades, el que tenga plata que compre el mejor pescado, el que no tenga plata y de acuerdo a sus necesidades, pues compre ese pescado que no se desperdicie. Nuestro río Magdalena no está muriendo, está siendo asesinado. El río Magdalena no está muriendo, está siendo asesinado. Es increíble. A mi edad, tengo actualmente 63 años y he venido al muelle de Barranca Bermeja desde la edad de los 12 años. Aquí en el muelle de Barranca Bermeja vendía en el año 1970 la prensa El Espectador y los domingos El Sideral. Por acá me rebuscaba también porque en la casa hacía falta la plata. Soy testigo de este abandono. Llevo más de 10 años mirando cómo se derrumba nuestro muelle, cómo se acaba nuestro río, cómo se seca, cómo agoniza. Y a pesar de eso, nuestro río Magdalena sigue ofreciendo estos manjares, esta clase de pescado. Este bocachico y bagre y otros pescados que tienen un sabor especial aquí en Barranca Bermeja y del muelle de Barranca Bermeja y el que se vende aquí en este puerto petrolero. Mi Barranca Bermeja, mi Barranca Bermeja, cuánto te quiero. Pero cualquier persona pensaría que estamos haciendo política como muchas veces nos lo han dicho. O que tal vez pretendemos ganarnos alguna medalla. O que tal vez estamos a favor o en contra de algún político. Es que nos cuesta tanto trabajo comulgar con la verdad. Nos cuesta tanto trabajo ser solidarios con nuestros propios vecinos, nuestros propios paisanos, con nuestros propios residentes. Es que estamos ciegos, sordos y los que pocos hablan no se atreven a decir algo. Simplemente guardan silencio. Yo los invito a que se suscriban a nuestro canal de Mucho Surrón. Ayúdenos, ayúdenos a construir sentido de pertenencia por Barranca Bermeja. Ayúdenos a sentir a Barranca Bermeja en el corazón. Ayúdenos a despertar esas conciencias que siguen dormidas, apagadas y no se dan cuenta del abandono tan terrible que tiene nuestra Barranca Bermeja. No tenemos una terminal de transporte. El edificio donde quedaba el primer hospital y luego el Palacio de Justicia sigue abandonado. Lo mismo donde quedaba la escuela normal de señoritas. Lo mismo que la casa de mercado central que se está derrumbando. Lotes tan maravillosos, tan espectaculares y grandes, bien ubicados y se siguen derrumbando. Por favor, yo los invito a ser responsables. Ciudadanos con responsabilidad, con dignidad, con gallardía, con valentía sentir a Barranca Bermeja. Finalmente, compré mis pescados también y los compré donde mi compadre Leonel Ospino. Donde están sus hermanos, sus hijos y toda la familia Ospino. Ahí está el hermano de Leonel. Más adelante verán el hijo. En fin, ahí compré mis pescados para el almuerzo del día de hoy. Por favor, este es un registro. Este es un registro que hacemos para llevar contados los días y los años. Cuando finalmente podremos ver el famoso distrito malecón del río Magdalena en Barranca Bermeja. Esperamos que hoy, 13 de enero del año 2022, no sigamos celebrando un año más y otro año más y otro año más esperando nuestro distrito malecón. Hay que querer a Barranca Bermeja. Hay que sentir a Barranca Bermeja. Hay que tener gallardía y valentía para amar a Barranca Bermeja. Quiero finalmente saludar a los amigos que nos ayudan en la divulgación multiplicación de este video. Quiero saludar muy especialmente a mi compadre Efraín Bonilla Frías. Ahí en la calle 49 con carrera 13 en el barrio Colombia en Barranca Bermeja. Igualmente, quiero saludar al doctor Mario Evan Neve, que lo verán al final de este video saludándonos también. Acuérdense, aquí no estamos persiguiendo a nadie. Ningún político que se sienta o que pretenda decir que lo estamos aquí haciendo algún juicio en la plaza pública. Al contrario, yo llamo a la clase política, a la clase religiosa, a los militares, a los comerciantes, a los estudiantes, a los sindicalistas. Los llamo a que por favor bendigan la tierra que pisan, pero no se olviden de Barranca Bermeja. Chao, chao. Mi nombre es Rago Gómez. Soy el de la página de Mucho Surrón. Les pido permiso. Gracias y gracias. Es la voz de Rago Gómez, el de Mucho Surrón, el que le habla a Barranca Bermeja, con el corazón son, son, son. La voz de Rago Gómez. Esta es la página de Mucho Surrondon. Esta es la página de Mucho Surrondon. Gracias por ver el video.